Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, apreciados amigos, seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Este es su reportero, Mario Guevara, aquí transmitiendo desde la ciudad de Wilmington. Esto es en el estado de Carolina del Norte. Lo prometido es deuda. Les dijimos, desde hace un par de días, les hemos estado reportando un caso muy lamentable que se registró aquí en esta localidad de Carolina del Norte. Un caso que tiene que ver con nuestra comunidad. Un caso que de verdad ha conmocionado a toda una comunidad aquí en este vecindario en Wilmington. Se trata de una familia. Él es mexicano, originario de Michoacán. Ella es gringa, ella es estadounidense. Y ellos hace más de una década contrajeron matrimonio, se casaron felices, un hogar feliz, con hijitos. Y todo iba bien hasta que hace unos meses, pues a ellos, ¿verdad? Muy patriotas, pusieron la bandera de México y la bandera de Estados Unidos frente a su hogar. Pueden ver, legalmente, ellos están en todos sus derechos, en su casa. La primera enmienda de la Constitución les permite expresarse libremente. Esto no tiene nada de malo. Aquí está la bandera de México y Estados Unidos en su casa. Pueden ver. Muy bonita, muy bonita. Pero quiero contarles qué exactamente pasó. Bueno, resulta ser que hace unos días, la semana pasada, Jessica, el ama de casa, la madre de los niños, caminó, salió por el drago, hizo lo mismo que estoy haciendo yo. Vamos a ver, mostrarles acá. Y iba justamente al buzón. Pueden ver. Creo que se alcanza a distinguir, está un poco oscuro. Pero bueno, llegó al buzón y cuando sacó la correspondencia, sacó la correspondencia, se topó con una gran sorpresa. Nada más ni nada menos que había una carta. La carta estaba dirigida para el dueño de la casa, el máster del hogar, el dueño de la casa, decía la carta. Jessica la abrió muy, hasta cierto punto, quizás, un poco, a lo mejor pensando que se trataba de alguna broma. Quién sabe qué, ella nos va a contar, lo vamos a poner en su propia versión. Pero, tremendo, se llevó, básicamente, ustedes se llevaron esa desagradable sorpresa de encontrar una carta racista en su casa. Gustavo, ¿de dónde ustedes creen que proviene todo esto? En realidad, pienso que tiene que ver las elecciones que están habita. Literalmente, en esa carta decía que ustedes son personas desagradables, que tienen que sacarlas de este país. Y no solo eso. Ni siquiera hablaba de deportación. Hablaba de algo peor, porque hablaba de armas. Hablaba de tomar la justicia por sus manos, de sacarlos de aquí por la fuerza, incluso con armas, decía la carta. Y, obviamente, les ponía una serie de insultos. O sea, ¿cómo se sintieron ustedes al saber que, sin hacerle daño a nadie? Pues, en realidad, se queda a veces uno sin palabras. No tiene uno idea de qué, en qué se estaba, qué va a pasar, o qué, qué. No teníamos, sin palabras. No, no, no teníamos ni idea, ni en cuenta qué. Me gustaría hablar con Jessica para que sea ella la que me cuente cuál fue su reacción cuando vio esa carta. Sí, a ver, sí. Vamos a pasar al lugar. Les digo, aquí está la bandera junto al lado de la... Ni siquiera está arriba de la estadounidense para decir que por eso se ofendieron, que por eso ese hombre o esa mujer que lo escribió se sintió aludido, como queriendo decir que le estaban discriminando su bandera gringa. Nada, ni siquiera eso. O sea, nada de eso. Están las banderas en el mismo sitio, en el mismo nivel. Así es que vamos a ver acá con Jessica. Ese es uno de los pequeñitos. Mira qué precioso, por cierto. Se llama Abraham, ese chiquitín hermoso. Mira, ese chiquitín hermoso se llama Abraham. Y aquí tenemos a Jessica, la esposa de Gustavo, que están juntos desde hace ya más de una década. Jessica, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias, Jessica. Por ahí me contaron que usted se llevó una desagradable sorpresa hace unos días. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? La carta. Sí, estoy en live. No hay problema, tranquila, tranquila. Y sí, hay más de 500 personas conectadas ahora. Hace como tres, cuatro semanas, llegó una carta a la casa, en el correo. Y pensé que era una carta normal, pero no era. Que a alguien no le gustan la bandera de México y nos dijo que quitarlo o hacer consecuencias. Pero ni siquiera les dijo, si solo les hubiera mandado una carta diciéndoles, no me gusta que tengan la bandera en México, no pasa nada, porque cualquiera tiene derecho de expresarse. Lo malo es lo que decía después. Aparte de los insultos, las groserías, aparte de eso los amenazaba de muerte. Sí, y también dijo él que el segundo amen le da como el derecho y el dudo de quitarnos de nosotros de su país. Y por eso sí me asustó mucho porque sentí como que esa persona sí quiere. Jessica, pero ¿cómo te van a quitar aquí de este país si tú eres gringa? ¿De verdad? ¿Para dónde te van a mandar? ¿Para dónde te van a mandar? Porque estamos hablando de Gustavo. Bueno, Gustavo es originario de Michoacán, México. Y orgullosamente ciudadano de Estados Unidos también ya. Según lo que leí, ya él es ciudadano de este país. Así es que ni siquiera él lo puede sacar aunque les duela, aunque quisieran sacarlo. Pero, Jessica, ¿cómo ves ese mensaje? Porque lastimosamente eso viola la libertad de expresión. Eso va más allá de la libertad de expresión. La persona no se los está expresando. La persona está violentando tu derecho, te está amenazando. O sea, ¿cómo consideras esa situación? Ya hiciste la denuncia, ¿verdad? A la policía. Sí, como dos minutos después hablé a la policía. Porque pensé, ahí sí necesito reportar eso. Y ellos sí están investigando y sí, a ver qué pasa. ¿La policía tomó acción? Sí, el primer policía me dijo que no había mucho que podía hacer. Y sentí como que sí tenían que hacer más. Entonces hablé otra vez y mandaron otro. Y él sí me ayudó mucho, hizo un reporte. Tomó fotos, llevó la carta y hizo como pachos por la casa para que yo se sienta más segura. Y el próximo día él pasó a una detectiva. Y ella es la que está investigando todo. Y sí me habla mucho y sí me dice lo que está pasando. Y sí me está ayudando. Para los que recién están conectando, estamos hablando con Jessica Zambrano y su esposo Gustavo. Ellos acaban de ser amenazados de muerte hace unos días por medio de una carta, una carta racista, una carta llena de odio, donde les expresan que por tener la bandera mexicana frente a su casa, van a usar incluso armas si es necesario para librarse de ellos. Es una grosería. Lo que hicieron fue realmente una bajeza, esconderse en el anonimato para querer intimidar a una familia, independientemente de la bandera. Porque a final de cuentas, si ellos solo hubieran dicho no me gusta que tengan la bandera ahí, no importa. De ahí no pasa nada porque cada quien es libre de pensar lo que quiera. Pero eso fue más allá. Eso fue con amenazas, con insultos, con grosería y con su familia. Se metieron incluso con la familia. Y de eso estamos hablando ahora con Jessica y su esposo Gustavo. Pero eso no es todo. La buena noticia es, por lo que pude ver, es que hay muchos vecinos, muchos amigos, familiares que se han solidarizado con esta causa. Y ellos han dicho, no es posible. Si los amenazan a ellos, pues que nos amenazan a todos, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho los vecinos? Jessica, cuéntanos. Sí, esa noche le dije a la vecina y ella sola dijo que pues nosotros vamos a poner uno y empezaron a poner más y más y más. Y yo quería quitarla porque sí tenía miedo, pero cuando miré que todos tenían, pensé, ay, ¿cómo ellos van a tener y nosotros no? Sentí como que estaban apoyando a nosotros y diciendo a esa persona que no está bienvenida aquí. Gustavo, ¿en algún momento tú te sentiste como preocupado o triste? ¿Cuáles fueron tus sentimientos que te llegaron cuando recibieron esta amenaza? No, sí, claro. Yo tenía mucho miedo más por ellos, porque yo casi siempre estoy trabajando, yo casi no fui aquí. Y yo pensaba, oye, ¿qué tal que se pasa algo? Y yo, yo sin estar ahí, no sabía ni qué hacer, pero pues el deber tenía, para mí tenía que ser también trabajar. Yo me preocupaba por ellos y pues sí, estaba muy asustado por ellos. La policía les ha dicho que pronto, me imagino, ellos van a investigar la procedencia de la carta y todo eso. Ya están en la acción. Perfecto. Esa es una excelente noticia. Y ya está, el BFBI también ya está involucrado un poquito en la acción. La policía local pidieron ayuda del BFBI porque lo que dijo esa persona de mexicanos y de cómo dijo eso, como es un hate crime. Es un crimen de odio racial, definitivamente. Y también la carta no fue puesta a correo, fue enviada por correo y cuando es enviada a correo se hace a perro, a un federal. Mira hasta dónde llega la ignorancia de los racistas, que ni siquiera miden las consecuencias de sus acciones, ¿no? Pero este es un mensaje para toda nuestra comunidad, vamos a, este es un mensaje para toda nuestra comunidad. Mira, a veces antes de actuar, antes de tomar cualquier decisión, tenemos que pensarlo una y mil veces. Hay cosas que tal vez no nos gustan, pero no nos da derecho a criticar, atacar y mucho menos a querer amedrentar. Y ahora esta familia, la familia Zambrano, fue la víctima, fue la víctima. Mañana puede ser otra. Lastimosamente los crímenes de odio no han parado desde hace décadas y es mentira de decir ya se acabó. Y yo no creo que se vaya a acabar. La buena noticia es que el FBI le pone atención a esto. Y hasta ahorita no sabemos, ¿verdad? Sería injusto de nuestra parte decir, lo hizo, la escribió un blanco racista porque no sabemos si fue un afroamericano, no sabemos si fue un asiático. Este tipo de mensajes puede ser dirigido por una persona con corazón enferma, no necesariamente el color de piel. Y decía Jessica en su página de Facebook, ella decía, lo bueno que esto no representa el corazón de los estadounidenses. Y eso es bueno porque realmente el estadounidense, así son como ella, personas normales como tú y como yo, generosas. Ese es el verdadero corazón de los estadounidenses. Los racistas son un grupo muy reducido, son un grupo limitado que aunque hacen mucho daño, pero no podemos generalizar. Y en ningún momento podemos decir que los gringos son racistas porque entonces caemos al mismo nivel de los racistas, discriminando. Y Jessica, ¿cuál es el mensaje que le manda a nuestra comunidad si en algún momento se ven envueltas en una situación como esta? Para mí, quiero que todos saben que si algo así pasa a ellos, repórtala. Tienen que repórtala porque si no, esa persona ganó. Y tenemos que repórtala y también decir a todos, para que todos saben qué pasó y que ese tipo de hablar y de decir cosas no está bien. Jessica y Gustavo, públicamente los felicito porque ustedes son una pareja que ya tienen muchos años juntos y ya han formado un bonito hogar, tienen sus hijos lindos, tienen una casa muy bonita, un vecindario muy tranquilo. Es un sueño que tal vez muchas personas aquí tienen pero no pueden y ustedes lo han logrado, felicidades. Y no se dejen intimidar por este tipo de cosas, ¿verdad? Por este tipo de mensajes. Por eso viajamos desde Atlanta hasta aquí para que nuestra comunidad, nuestros lectores los conocieran y supieran de que hoy les tocó a ustedes, mañana puede ser otra familia mexicana. Que en realidad no solo mexicanos porque como los racistas nos ven a todos como mexicanos. Aunque seamos salvadoreños, guatemaltecos, ellos nos ven a todos como mexicanos porque es un tipo de discriminación. Pero como dijo Jessica en su Facebook, eso no representa al sentir de todos los estadounidenses. Son grupos muy reducidos, grupos muy limitados, que promovidos en algunos momentos por ciertos líderes políticos, dijo ella en su página y es verdad. Pero eso no quiere decir que sea el corazón de todos los estadounidenses. Y bueno, Gustavo, las últimas palabras para nuestra comunidad. Pues que se cuiden y que le echen ganas y todo se puede y nunca están solos. Pero siempre hay alguien, parece que a veces uno está solo, pero cuando pasa algo así, en realidad sabes que mucha gente está contigo. Y gracias a Dios nosotros, algo feo se convirtió a algo muy bonito y gracias a Dios que pues pasó y ojalá y no se vuelva a retener. Excelente. Antes de terminar este like, voy a salir otra vez a la casa para mostrarles la bandera. ¿Por qué? Porque ellos han dicho que la bandera se va a quedar ahí. El mensaje que ellos van a mandarle a estos racistas o a este racista, quien sea que esté detrás de esto, es que por más odio que sientan, la bandera va a seguir ondeando en la casa de esta familia. Vamos a ver, por aquí se la voy a colocar. La bandera mexicana va a seguir ondeando en la casa de esta familia, junto con la estadounidense, junto con la bandera, como le llaman la bandera americana, aunque en realidad el nombre correcto es bandera de Estados Unidos. Pero esta bandera mexicana va a seguir así. ¿Por qué razón? Porque ellos le quieren decir que no tienen miedo y que se sienten orgullosos de las raíces, que se sienten orgullosos de lo que son, de lo que tienen. Y así, así de simple, ¿verdad? Esta es una imagen muy, muy, muy... Básicamente les ha traído muchísima solidaridad a ellos y no se arrepienten de lo que pasó, a pesar que les hicieron pasar un terrible momento. Este ha sido su reportero, Mario Guevara, desde la ciudad de Wilmington, aquí en el estado de Carolina del Norte. Por favor, compartan este video y sigan pendientes de nuestras publicaciones. Les estaremos dando nuevas noticias pronto. Cuídense, Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.